¡Me voy a rezar aquí! ¡Samón güey! ¡Hala güey! ¡Samón güey! ¡Yu-te-e-e-e-e, eh! ¡Yu-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e! ¡Déjame! ¡Déjame que cerrá, piu-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e! ¡Polls! ¡Eh, eh, qué pinche cabra! ¡Qué pinche cabra! ¡Qué tengo! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Qué más, qué luchas, qué tipo luchas! ¡¡Ahí, me tivo! ¡E-e, pequeño! otoño por el 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 voy a evitarlo ahi esta voy a ser güey voy a tirar el género pero el chumaco no hay que ganar todavía voy a tirar el género yo sigo con su chumacus es nuevo su rum 10 pero el chido la grabé ya me estoy mi caraoli ahora este güey está en buen humor que se comprende estoy difando ok una silla le va a dar güey si ya va si ya viene que chervo a chumaco el nuevo vato todo que le paro todo eso te ganas que estas pinche mal con la cráutica este género mira es un gozo único no chumacus a ver segundo coaster güey this moment rapi la muerte pinche malcus alguien va a conseguir dolor fin que un blanco no es que no 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 creo Tengo orgullo, ay, yo también tengo orgullo, que chingón Tengo orgullo ese güey Que ponte, no tengo orgullo, menuzco Oh, se habró se limpia esto No, no, a verlo es calero, que chingón Chomagos, ay, que chomagos Tengo orgullo, yo encima, que chingón Oh, man, esto es chor, chame ese, pa ¿Qué? Chom, encima, va a traer a nadie, que ese güey, es un icono Tengo orgullo, que fron por ciento el otro el 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 para hacerle pero carcatura no, mi mente, este puro güey, toma ah si, no, te reto es que encima igual oye, no que, que, pues que, eh conche, todo güey, conche como te voy a caer ah, te lo voy a caer no, 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 no vea ah, pendejo avígalo, avígalo pendejo. el chiquillo en la ciudad no puedo ser el antemano porque esto no sabe no pasa nada levanta ay como su madre vete 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 pero que hijo de tu que le vas a tu vete 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 no se pone la zona vete 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 por lo tanto el pd el pd el pd el pd el pd puta que es el puto fincha mierda no incluso cuéntame la barra cuenta cuenta ahí está la suma de nuestra voz se me lo traba puede estar lo hizo lo hizo lo hizo 1 2 3 ahí está eso eso Sina Wens Sina Wens Sina Wens John Sina Wens por tiempo por tiempo a salvo de los hermanos de los cargantes Charging John Sina se muestra el toro aquí te se ve yo con él John Sina John Sina John Sina ¿Quién debe ser campeón? para mí ganar ahí está me debe ser campeón con esta victoria ahí está se va a rifar no sé si ser campeón o no pero con esta victoria hoy no me ganó con esta victoria me debe ser campeón güey si fuera si es campeón pues tuvo suerte pero tuvo campeonato o no Sina Wens 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 sí 2 2 más